La voz argentina, este es un análisis, mi nombre es Facundo Carmona, estudié semiótica, estudié artes, estudié curaduría y me encanta hacer análisis, me encanta hacer filosofía y pienso, la voz argentina, primero lo pienso como en territorios, el escenario, tenemos el escenario, tenemos el detrás del escenario, el backstage y también tenemos, a veces conocemos el detrás de las personas, pero territorialmente también hablando, desde qué provincia, desde qué lugar del país viene, como ese efecto de federalismo, de que hay un país federal repartido entre todos lados parece, que en la voz argentina existe el federalismo, por otro lado en ese efecto de federalismo también tenemos el efecto de la voz justamente, de dónde nace la voz de cada persona, cómo es que se formó la voz de cada persona, hay cierto grado de esencialismo que la persona canta así porque tuvo esa historia de vida y esa historia de vida la llegó a cantar así, se construye mucho ese esencialismo de lo que es la argentinidad también, con las características regionales y lo más particular de la voz argentina es que está interpretada, o sea, el jurado, los que juices, están dos personas que claramente son generacionalmente diferentes como Soledad Pastoruti y Lali, son mujeres muy fuertes y del otro lado está Ricardo Montaner y sus hijos, que justamente uno no pensaría que es la argentinidad, uno después justamente seguro descubrió después que la voz argentina, que Ricardo Montaner es de verdad argentino y que lo tiene que decir varias veces porque no queda claro, entonces tenemos esos territorios, entonces tenemos esos territorios, los territorios de federalismo pero a su vez un territorio más latino, más latinoamericano con Ricardo Montaner y sus hijos que construyen esa musicalidad más internacional se quiere y por supuesto ese juego de efecto de familia, de padre con sus hijos de padre con sus hijos y las mujeres y generacional también ¿no? porque pareciera ser que cada personaje le habla una generación diferente ¿no? en eso y en esa generación también está el estilo musical de cada uno, o más que estilo, podemos decir género, aunque los géneros pop a veces se mezclan tanto y son muy difusos como también Soledad siempre en su momento fue muy difuso o es solamente la calidad de la voz podríamos pensar, otra cosa que podríamos decir es la visión y la audición ¿no? lo que juega esta es lo performático de ver o no ver a un artista, es decir que nosotros consumimos ese artista solamente por la voz, por supuesto que en el espectador se instala el misterio, es decir porque el suspenso, porque conocemos esa vida pero no sabemos lo que va a suceder finalmente el remate, pero tenemos el suspenso porque tenemos la información de cómo es la persona, cómo es el artista, todo lo que se supone que los jueces no saben y que por supuesto eso nos da más información como espectadores y nos obliga a realizar en algún nivel una auditoría sobre los jueces, los jurados, que es lo que lo hace ese reality show, esa auditoría y ese límite difuso entre persona, jurado y el concursante ¿no? el concursante, es decir que la persona que está mirando está haciendo una auditoría sobre el concursante y también sobre el juez, y la performatividad del botón con ese sonido tan fuerte y ese giro, después que se da ese botón en la voz, los jueces deben competir por que vaya a qué equipo va el participante si así lo eligieron ¿verdad? y si no lo eligen es como que se da esa performatividad de alimentar el narcisismo, decir me arrepentí, no me arrepentí y justificar por qué no lo eligieron, siempre escuchándolo si es por el idioma etcétera, también hay algo de lo regional ahí que por qué no lo eligieron cada uno, habla más a veces de los jueces que de lo que es la persona en sí, también está en ese detrás de escena que está Marley y está la familia ¿verdad? está esa cosa sentimental, esa argumentación emocional que da cada familia y que también tiene una voz la familia ahí atrás de escena, que ve lo que pasa en el escenario y que ve cómo se transmite y hay ese juego del vínculo familiar ¿no? que se evalúa, y si ese vínculo familiar se expresa en esa voz que tiene ese artista o en ese estilo que tiene ese artista, entonces me pareció muy interesante analizar la voz argentina porque por un lado representa al federalismo y por otro lado representa justamente toda la mirada latina que hay sobre América, también sobre Argentina ¿no? que se pensó siempre un país más europeo y ahora hay como esta especie de hibridación donde más de la mitad del jurado parece no ser argentinos, pero están buscando un esencialismo en alguien, algo porque supuesto que la finalidad es ganar el concurso y jurados como Ricardo Montaner también estuvo en otros países, entonces me parece muy interesante y que cada jurado también a su vez forma equipo y esos equipos no tratan de hacer ciertas cosas como de tribu, de chaquetas o no chaquetas o de balada o de religiones ¿no? hay una conexión también emocional o hay una estrategia de lo que es comercial o una estrategia de lo que es ser artista en general, así que me gustaría saber tu opinión, si les interesa más este tema analizamos algunos casos o algunos ejemplos, así que muchas gracias por haber visto hasta acá, recuerden que tengo un grupo en Facebook de narratividad que mi nombre es Facundo Carmona y nos vemos la próxima, hay que premiar esto con un like, con un compartir, con una campanita y si quieren colaborar espiritualmente ahí les dejo la for, muchas gracias. ¡Gracias!